Existen en Antofagasta una serie de industrias que han sido declaradas como molestas en el tiempo. Por lo menos desde el año 2005 a la fecha han sido declaradas como molestas y o contaminantes la molinera y los llamados tambores de petróleo son los estanques de combustibles que se encuentran en medio de la ciudad hoy día y también una planta termoeléctrica del NORCES funcionaba como respaldo. Todas aquellas han debido salir y han tenido sus propios procesos. Hablando de la molinera, la molinera ha debido recurrirse nuevamente a la justicia con un recurso de protección por parte de los vecinos porque no se han cumplido los plazos en el que debía haberse ido la molinera. Y si bien es cierto que están desmantelando últimamente, ellos no lo están haciendo de acuerdo a algunas recomendaciones para evitar la polución. Entonces igualmente hay palomas, igualmente hay trigo, igualmente hay polvo en suspensión y hemos pedido en lo personal la intervención de la superintendencia de medio ambiente. Aquí el problema es que había un plazo, la municipalidad había terminado dándole un plazo de un año que ellos lograron interrumpir presentando diferentes recursos, el último de ellos al Tribunal Constitucional el cual fue perdido y comenzó a correr el plazo. Ese plazo fue vencido y no partió el desmantelamiento por lo cual se recurrió a través de este recurso de protección que nuevamente salió a favor de los vecinos y obligó a la empresa a empezar el desmantelamiento. Este desmantelamiento se está llevando a cabo pero muy lento y provocando mucha polución.